Vejez creativa, tu espacio en YouTube, el día de hoy con un tema que puede parecernos muy tratado, muy abordado, pero yo me atrevo a decirles que no de esta manera. Estamos con la psicoterapeuta de pareja de familia, autora de varios libros, comentarista en numerosos espacios públicos del tema de la violencia. La violencia no es esta violencia espectacular, sangrienta, ¿verdad, Tere Díaz? Sangrienta, espectacular, no. Nos referimos a todo lo que se va acumulando y todo lo que nos va preparando precisamente para ese primer golpe, para ese primer aventón, para esa quizá una primera nalgada. ¿Qué pasa en el periodo previo a la violencia franca? Y que a veces no se expresa físicamente, pero no deja de ser violencia, ¿no? Muchas veces no se expresa físicamente. Pati, este tema es tan importante tratar. El otro día comentaba con una colega terapeuta después de un largo día de trabajo que yo creo que de las nueve sesiones que tuve, seis había violencia doméstica, ¿no? Y en todas minimizada, normalizada o invisibilizada. ¿Por qué? Porque pensamos que violencia es un golpe, es un empujón, es una fechitada y todas las otras manifestaciones de la violencia se normalizan, se invisibilizan y se minimizan. Y como vivimos en un mundo donde tanto se habla de este activismo, derechos humanos, garantías individuales, y sí, ha habido una transformación en tanto que nos hemos hecho conscientes de los abusos y los maltratos, pero se sigue viviendo gota a gota persistentemente en muchos lados y vamos a hablar de los hogares, por supuesto que en el trabajo también. Claro. ¿Por qué? Porque hay todo un estereotipo de lo que es ser hombre y ser mujer. Y se normalizan lo que es un hombre duro, decidido, osco, y hay gente que dice, bueno, es que es su carácter, ¿verdad? Es su carácter. Y quiero hacer esta acotación. Por supuesto que hay mujeres violentas, por supuesto. Claro que sí. Sin embargo, cuando hablamos de violencia de género, es mucho mayor el índice, pero significativamente mayor las mujeres que reciben violencia de hombres que hombres que reciben violencia de mujeres. Hay mujeres, bueno, es que qué genio, es que cómo contesta, es que ve cómo me avienta el plato. Muchos casos son intentos fallidos de resistencia, diría yo intentos de resistencia por mostrar un malestar, que reaccionan desde la desesperación, frustración y a veces, por supuesto, ofuscación ante estos actos de violencia. Y me gustaría primero definirla. Adelante. La violencia es cualquier acto, palabra u omisión que tiene como efecto, su objetivo es controlar, someter, dañar a la otra persona. Que no fue con mala intención, yo lo hacía porque creía que a mí me dijeron que así vas a aprender. Y me dijeron que las mujeres se desgobiernan cuando les baja o cuando les deja de bajar. O sea, tengas o no tengas la intención de dañar, daña. Quieras o no quieras a la persona, no tienes que ser una mala persona que quiere fastidiar al otro, lo fastidias, lo limitas, lo dañas. Entonces, por eso hay actos que tienen que ver no solo con los golpes, tienen que ver con las palabras, lo que te digo, lo que no te digo, tienen que ver con miradas, un desprecio de, ay, otra vez, con silencios, ni te contesto, ni te volteo a ver, con burlitas, que como que son chistosas, pero siempre no. Con el control económico, no, tú no te sabes administrar, a mí me lo pides, me rindes cuentas, a ver en qué lo vas a gastar, no este dinero, yo me lo gano. Con cosas patrimoniales, te quito tus cosas, porque estás mal usando el teléfono, en la computadora ya te... El coche, les han quitado, yo he visto que les han quitado. Bueno, guardo yo tus pasaportes y las escrituras, porque no vaya a ser. Entre eso, y bueno, no se diga de la violencia sexual, ¿verdad? Que es toda la parte de acoso, hostigamiento que puede llegar al... Y la violación dentro del matrimonio. A la violación dentro del matrimonio. Las amenazas, ¿no? Si no haces tal, pues a ver si los niños los vas a poder mantener tú. Yo creo que me los llevo yo. Entonces, hay un sinfín de cosas que son violencia y que no se ven con violencia por un escudar el carácter fuerte. Los hombres son así, está muy nervioso por el trabajo, de chiquito no le dio pecho a su mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese es uno de los grandes mitos de la violencia. Los hombres varones son violentos por naturaleza. Es que es un hombre de carácter fuerte. Entonces, todo eso es una manera... Es que está muy estresado. Es que está muy estresado, es que está muy cansado, es que... La verdad es que es una manera que tenemos para justificar y no llamar a las cosas por su nombre. Y yo me pregunto, Pati, ¿cuándo ese hombre? Porque hay gente que tiene trastornos de la personalidad, etcétera, etcétera, que no se controla ni aquí ni en China, ni con su mamá ni con su jefe. Pero dices, hay este hombre de carácter fuerte, cansado, así le habla el jefe, así hace sus trastornos, hace acciones comerciales, cuando le van a regalar algo o le están dando un premio, así contesta. O sea, casualmente es un tema de poder. Si yo me siento con más poder, me doy el derecho, y puede ser, en este caso estamos hablando de género, pero puede ser de raza, de clase, por sexo, por orientación sexual, etcétera, 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 por edad. Porque sabemos que también hay un abuso con la gente que va debilitándose en ciertas cosas, perdiendo cierta habilidad física. Entonces, si yo tengo más poder, siempre tengo más responsabilidad. Pero si yo tengo más poder, puedo abusar de él, de muchas maneras, todas violentas. Porque todo abuso, todo uso de un privilegio, porque soy yo hombre, yo puedo hacer esto y tú no, está en detrimento de la integridad física, económica, patrimonial, emocional, mental de la otra persona. ¿Qué tanto los asuntos emocionales no resueltos, Tere, pueden convertirse en violencia cuando mi padre o mi madre son viejos? Definitivamente, y sobre todo, hoy estaba justamente en una sesión de terapia que decía, tengo muchísimo resentimiento con mi padre y con mi madre, hubo un abandono. Y luego reaparecen graciosamente, en fin. Por supuesto que el enojo que producen los abusos y la violencia recibida o se procesa y se toma conciencia, porque incluso un alto porcentaje del maltrato a los niños los hacen las madres, no solo los padres. No, las mamás. ¿Por qué? Porque ellas están viviendo una situación de acotamiento, opresión, aislamiento muchas veces, sometimiento, y se descargan con los hijos y luego los hijos con el perro, ¿no? Entonces, si no hay un trabajo personal, por supuesto que me puedo replicar la violencia que recibí. Y por supuesto que regresárselas mis propios padres, queriéndote someter, maltratar y humillar cuando tú ya estás desvalido, como la venganza, consciente o inconsciente, de lo que tú hiciste o dejaste de hacer cuando yo te necesitaba. Si yo fui un padre violento, si yo fui una madre violenta, hoy, en mi vejez, ¿puedo arreglar algo con los hijos? Fíjate que si tengo la conciencia ya de reconocerlo. Ya al paso del tiempo, claro. Porque lo hemos dicho, todo se cura si la persona madura, deja sus huellas. Pero yo creo que un padre que reconoce, pide perdón y le dice, yo sé que el daño que te hice ya no tiene vuelta atrás, pero lo reconozco, lo valido y te pido perdón. Eso es mucho. Te ahorra muchos años de terapia. Es mucho, mucho. Y si además a veces reparan con los nietos o veo cómo te puedo ayudar o te presto algo que necesitas o hay un gesto de reparación, por supuesto que tiene un efecto positivo con la persona. Hay posibilidad de cambio. Claro que sí, y de actualizar las relaciones. Y de actualizar las relaciones. Pues muchísimas gracias, Tere Díaz. Regresa pronto, por favor. Y ustedes regresen pronto también y suscríbanse a nuestro canal. Vejez Creativa. Es un servicio totalmente gratuito. Siempre van a encontrar videos, transmisiones en vivo, entrevistas, cápsulas, un material muy diverso, muy variado para estar cerca de ustedes. Muchísimas gracias.